¡Hey! ¿Qué tal? Soy Xavi y bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Quedan cinco días para la primera semifinal de Eurovisión 2023, una semana para la segunda semifinal y nueve días para la Grand Final de Eurovision Song Contest 2023. Vamos a analizar los ensayos que han estado ocurriendo estos cuatro últimos días. Además, hoy ensaya España a las 5 y 20 Blanca Paloma pisará el escenario de Eurovisión 2023 por primera vez y me muero de ganas por ver la actuación, por ver qué nos tiene preparada Blanca, pero vamos a ir con los semifinalistas. También os quiero recordar que en una semana, a esta hora, bueno, a esta hora estaré volando todavía a Gran Bretaña, pero estaré a punto de aterrizar ya en Liverpool y tengo unas ganas, tengo una euforia, es que no lo sabéis. Y aquí me estoy intentando controlar, pero es que estoy que no quepo en mí. Como digo, estos cuatro días han ido sucediendo los ensayos de los semifinalistas, hoy por fin ensayan los finalistas y ayer tuvo lugar el ensayo de la primera semifinal, el segundo ensayo, el primero lo vimos el domingo y aquí ya vimos el ensayo con la realización de que vamos a ver en televisión, cómo van a ser esos planos, la imagen, se ve el estadio mucho mejor, obviamente, que con un vídeo grabado con un móvil y subida a TikTok. Con esto ya te puedes hacer una idea de lo que va a suceder el martes en el estadio, pero aún así vamos a refrescar la memoria y vamos a analizar esto con detenimiento, ya que no he tenido tiempo entre fotos, ensayos, cuidando de mi hermana que estaba mala. Encima me llaman para operarme el lunes. ¿El doctor puede desplazarse a Liverpool? ¿Podemos llevar una camilla a Liverpool? Para mí mucho mejor, para el transporte y para todo, pero no sé si esto va a entrar en el seguro. Total, que no me opero, que me opero a la vuelta, porque es que estoy esperando para esto. Eurovisión 2023, son estas fechas y es lo que hay, la operación se puede posponer. Eurovisión no creo que tenga yo esa fuerza mayor para poder posponerlo. Lástima. Total, que llevo un lío en la cabeza, en el cuerpo, en la vida, que no doy para más, así que vamos allá, vamos con los ensayos de Eurovisión 2023 y vamos a empezar con la primera semifinal y los segundos ensayos vamos a comparar, ya que ya he visto los primeros. Y voy a compararla con los segundos, vamos a ver los cambios que ha ido sucediendo. Vamos a empezar. Como ya sabéis, quien abre la primera semifinal y el festival de Eurovisión 2023 es Alessandra de Noruega y vamos a empezar con ella. Bueno, primeros cambios, cambios en el vestuario, veo mucho más marcado la excentricidad de este vestido, de las mangas mucho más marcadas, el cuello, la cintura, el corsé. En el primer ensayo tuve quejas porque ese color del vestido es precioso y con la iluminación en el Melody Festivales no se pudo apreciar. Aquí se ve mucho mejor, pero aún así con los tonos oscuros de las luces se pierde. Aún así han sabido reforzarlo con estas cenefas de color dorado y destaca mucho más el vestido. Ya lo dije en el primer ensayo, hice cuatro vídeos a la espera de que salieran vídeos, vídeos porque nada más que habían fotos y ya lo hablé en el primer ensayo. Me gusta este corsé, me gusta Alessandra, la veo súper en forma cuando pega esa patada ahí que parece que va a romper el escenario. Y me gusta la tranquilidad que está transmitiendo porque en el Melody estuvo como muy eufórica, lo clavó todo, todas las notas, todo. Pero aquí como que la veo más sosegada y me gusta, me gusta. Y estas luces rojas... Me encanta la pasarela, ¿eh? Bueno, me encanta el escenario en sí, quiero decirlo. Me gusta mucho el colorido como está montado, me gusta muchísimo y es muy sencillo. Es que no hace falta excentricidades para dar en el clavo con algo sencillo, no es muy grande. Pues a mí me encanta, me encanta el escenario de este año. Bueno, vamos con Malta. Malta, como ya dije, la reacción cuando salió la canción. Sabía que en Eurovisión esto iba a transformarse, también lo dije en el vídeo que hice el otro día. Y me está gustando muchísimo lo que es visualmente. Sí que es verdad que la canción no he encontrado ese punto para que me guste. Además, mi queja, mi queja principal era esta. Ese suéter. O sea, lo veo tan antiestético, tan... que no tiene que estar en este festival. O sea, yo sé que es una parte fundamental de la canción, pero hay muchos mejores suéteres. Además, mi abuela hace unos preciosos que te podría haber enviado yo uno parada para la final. Pero tú has decidido seguir con este, con esos colores. Y no me gustan, no me gustan. Sé que tiene su historia dentro de la canción, pero que no. Sí que me encantan los visuales. Como dije, veo que enfocan diferentes escenarios. En un coche, después están sentados en un banco, dándolo todo también con el público. Pero sí que es verdad que se me queda floja para pasarla a la final. Esta semifinal es muy fuerte. Y para mí, Malta, se va a quedar a las puertas. Esto es muy guay. Pero el problema es que los veo a ellos demasiado pequeños a comparación del coche. No sé si es el ángulo, no sé qué es, pero los veo a ellos como muy pequeños, ¿sabes? Como si fueran miniaturas. Y es que no me gustan estas canciones con ese estilo freak. No sé, lo veo demasiado forzado, demasiado impuesto, ¿sabes? Ni... No, es que no, no, no. Serbia, que es alucinante la puesta en escena. Ya lo fue en la preselección nacional de Serbia, pero es que ha evolucionado a más, ha mejorado. Hay veces que se queda más flojo por las condiciones, por el diferente escenario, porque no encuentran los planos o no encuentran, bueno, esa armonía entre lo que quiere una delegación y lo que te puede ofrecer la delegación que está albergando el festival. Aquí veo que han montado un show tremendo. Muy bien Serbia. A él lo veo mucho más seguro. En la semifinal de la preselección de Serbia estaba muy inseguro. En la final como que fue a más. Y aquí ya lo veo, artista total. Verdad, qué grandes performances está trayendo Serbia. Brutal. Como digo, la coreografía es la misma, es muy parecida. Hay algunos cambios. La vestimenta también, cambia un poquito la forma de la camisa, pero no pierde la esencia de la preselección. Ya lo he dicho con Noruega. Es algo que me gusta porque se ha votado por esto. Y Letonia. Letonia, que los voy a clasificar en mi top. Sorprendentemente, he estado todas estas semanas, desde que salió la canción, poniéndola en los últimos puestos. Pero de cara a Eurovisión, como que me ha ganado un poquito. Es la misma puesta en escena que en el Supernova de Letonia, pero no sé, como que me han ido perdiendo otras y Letonia me ha ido ganando. El directo de él es muy bueno y la canción, como siempre digo, es buenísima, a pesar de no ser un género que a mí me encante. ¡Oh, Portugal! Portugal, que la estoy amando cada vez más. O sea, cada vez que la escucho me gusta más. Me pasa que no es el género que yo escucho y creo que no es un género que mucha gente escuche. Pero es que la forma de cantar de Mimicat, cómo expresa, cómo se mueve en el escenario, es brutal. O sea, gana muchísimo la presencia de Mimicat con esta canción, que además nos va a poner a todos de pie. A mí me encantan esos sonidos, a pesar de lo que digo, que no es una canción que yo escucharía en mi lista de música. Pero para ver una actuación, me pasa como en otros países que los tengo muy arriba, que es que son actuaciones para verlas, para disfrutarlas televisivamente. Y esta de mujer es un terremoto. De verdad, la vi en la prepartida de Barcelona y es que tiene un directo... es alucinante. Me encanta el vestido. Esas plumas. Y esto, no hace falta mucha perafernalia. O sea, el juego de luces con los bailarines, la sincronía con ella... Lo hacen todo para tener un 10 para Portugal. Irlanda, ¿qué es esto? De verdad, ¿podría ir a peor? Sí, aquí lo tenéis. No, guau, ¿por qué habéis hecho esto? Mira que me iba ganando esto cada vez más. Pero además, al solista lo veo con muy poco esfuerzo, ¿no? Con muy poca gana de estar ahí. O sea, yo qué sé, da un poquito más de vida. Luego, es verdad que en el concierto de Barcelona, a mí me ganó muchísimo. Pero aquí lo veo como de pasada y... Sinceramente, este traje tampoco me gusta nada. No sé. Es que eso es muy raro. Esa imagen. Lo estáis escuchando cantar. Es un ensayo, sí, pero... No sé. Un poco más de ganas. Tengo más ganas yo que tú. Bueno, Croacia. Que... Me está subiendo en el top. Tengo que decirlo. Bueno, Croacia no ha cambiado nada. Han adaptado su puesta en escena también del Dora a Eurovisión 2023. Y, bueno, ya os digo, es que me está ganando. Es que el solista tiene un buenísimo directo. Esto me parece cada vez más divertido, a pesar de la polémica. Creo que traen una canción que no va a pasar desapercibida. Y, bueno, va a estar ahí. No sé yo si estará en la final, si se quedará en semifinales. Pero, sin duda, se nos va a quedar aquí, en la cabeza. Que esto a veces es lo importante. Suiza. Bueno, antes de que empiece... Aquí creo que habrá una pausa entre canción y canción. Y daremos paso a Suiza con Remo Forrer. Y... ¿Esto? Que ha mejorado muchísimo. Yo ya la tenía clasificada ahí, a las puertas. Pero no me imaginaba que le iban a incluir unos bailarines, una puesta en escena... Potente, para mí me gusta. Ahí hay un problemita con algunos chispazos, pero... Id con cuidado, con la pirotecnia. Me gusta mucho cuando salen corriendo los bailarines y el detrás. Me gusta mucho y creo que va a quedar muy bien en la imagen. La vestimenta de Remo Forrer... ¡Wow! Me ha jodido un poco el look que iba a llevar al Jury Rehearsal, porque los pantalones son exactamente los mismos. Y la camisa iba por el estilo. Pues nada, ya me ha desvelado la sorpresa. Que tengo ahí mis cositas para hacer cambios. Y lo que decía el buen directo de Remo Forrer, que yo lo seguí en la voz y canta súper bien. Y cuando estuvo en la prepartida en Madrid tuvo algunos problemas de sonido y su voz... No, no se escuchaba bien. Dudé y todo de lo que estuve escuchando yo en la voz. Y no, no, no. No hay que dudar, porque aquí se demuestra que Remo Forrer tiene un buenísimo directo. Ya os digo, Suiza para mí en la final. No, no, no. Es que no estoy preparado para esto. O sea, es muy fuerte. Es muy fuerte. Incluso gente que me decía que no le gustaba la canción, que era una canción comercial, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Sabéis qué? Que me han escrito para decirme que les ha encantado Israel. Que se callan y que tenía yo razón. ¡Wow! ¡Brutal! Vamos a empezar. Ten un huevo con Israel, por favor. Esto es muy, muy, muy brutal. Winner alert. De verdad. O sea, es una potencial winner. Pero es que... Es que no sé ni cago diciendo esto. Pues claro que es un winner alert. O sea, es brutal lo de esta mujer. Es increíble, tío. Es increíble, tío. O sea, es muy brutal. O sea, es un puto show de la Super Bowl. Y perdonad las palabrotas, pero es que... Gracias. Gracias por hacerme cumplir mis expectativas. Las has superado, pero con creces. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué energía! Es que es increíble. Vamos a hacer una pausa antes de que empiece Moldavia, porque quiero hablar de todo, de absolutamente todo, de lo que sucede ahí con Israel. O sea... Primer ensayo. Vamos a centrarnos. Esa parte del fenomenal caminando por la pasarela, no me la imaginaba. De verdad. O sea, creía que iba a ser algo más los bailarines de rodillas en el suelo, ella más quieta y haciendo la coreografía. Pero me encanta que vayan caminando y vayan haciendo el fenomen, fenomen, fenomenal. O sea, queda brutal. ¡Wow! O sea, vaya fondo. Increíble. Aquí. Dance break. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. ¿Es Chanel 2.0? Para mí, no. Porque por esa regla de 3, Chanel hubiera sido fuera y dado en 2.0. Esto va evolucionando y no creo que sea bueno comparar a los artistas a las personas. Cada persona es una persona. Ella es Noah Kittle y Chanel es Chanel. No es el mismo género, no es el mismo dance break. Y, a pesar de que lo fuera, son personas diferentes. No hay que estar siempre comparando la nueva Chanel. Oye, pues mira, si lo decís de buenas, genial. Pero es que como va con esa cosa de... ¡Oh, una copia! Esto no es una copia, de verdad. O sea, es que si nos ponemos a decir que esto es una copia, también se ha copiado, cuando hace esto de la espalda, se ha copiado a Malta del Junior Eurovision de 2004. Aquí os dejo esta imagen. No, por favor, cedémonos. El dance break en Eurovision ha ido evolucionando desde hace muchos años. El primero que recuerdo yo es Shaky Roubas en 2004 de Grecia. O sea, han habido tantos dance break que Chanel no ha inventado nada. Esto ya estaba inventado. Solamente, pues bueno, traímos nosotros, me hablo yo porque es mi país, y pusimos encima de la mesa un pedazo de artista 360. O sea, todo terreno. Y ellos están haciendo lo mismo con una persona diferente. No creo que sea bueno comparar a la gente. Os digo, tienen todo para ganar y vamos a centrarnos en ese dance break. Es brutal todo lo que llega a hacer y no se rompe un hueso. O sea, yo me desmontaría nada más hacer ese puente para atrás. Bueno, es que agachándome ya a veces me cruje la espalda. O sea, de verdad, lo de esta mujer es admirable. Luego la parte esta que mucha gente también. Ah, parte de cheerleader. Pero es que lo dicen con esa cosa, con esa malicia dentro. Pero esa parte de cheerleader le da una fuerza al final de la canción que vamos a alucinar. Esa pirueta que aquí no se ve, pero en el ensayo que han subido. Con todo el dance break, y yo además también lo he subido, podéis ver la pirueta final. Y queda brutal, brutal. O sea, vaya rutina nos mete aquí Noah Killer. Como dice Blanca Paloma, Noah Killer. O sea, es una matadora. Brutal Israel. En serio, estoy, pero en love. La tenía en el cuarto puesto, si no me equivoco. Pues ahora la tengo en el tres, pero empate con mi Blanca Paloma, con mi Saga. Y no adquirió. O sea, tienen que ganar una de estas tres. Es que no hay otra opción. Vamos a seguir, porque es que me pongo intenso, pero es que esto lo merece. Y sí, lo estoy volviendo a ver. Es que no paro de verlo. O sea, estoy in love. In love. Y esta canción que le encanta a mi hermana. Se la puse el otro día y se quedó, bueno, ella como es muy mística. Y muy canción de Moldavia. O sea, es que yo cuando la vi ya pensé en ella. Y bueno, dejando esto aparte, traen una buenísima canción. Y es que Moldavia se lo curra. Se lo curra porque son canciones que van a poner al público en pie. Tiene una instrumental muy buena para dar botes a todo el estadio de Liverpool. Me gusta mucho la puesta en escena. Me gustaba más, eso sí, con los cuernos de ciervo. A pesar de que esto también me gusta, como están customizadas las chicas. Él también ha cambiado, creo que la túnica... No sé, ¿cómo se llama esto? No lo sé, bueno, vamos a llamarlo túnica. La veo cambiada también del primer ensayo y me gusta muchísimo más esta. Le daría algún estallido de color en alguna parte de la vestimenta porque es todo muy uniforme. Pero es la única queja que podría sacarle a Moldavia. Chapo Moldavia. Para pasar la ocasión para decir que por favor que lo vea un fisioterapeuta cuando acabe la televisión. Porque lleva desde que salió la canción en esta posición así bajita. Que esto haces mal que estás en el trabajo y ya te duele. Pues imagínate estar tres minutos durante meses con esa posición. Tiene que ser doloroso. Tonterías mías, perdonad. Es que esta flauta es brutal. Bueno, Suecia. Doe mi opinión honestamente o educadamente. Voy a intentar hacerla las dos juntas, ¿vale? Decepción total con Lorin. Decepción. No era de mis favoritas la canción, ya lo sabéis. Es más, me pasaba bastante desapercibida. Y lo único que reforzaba esta canción era ella, Lorin, cantando esta canción. ¿Qué ha pasado? Pues que sin autotune y sin esos filtros en el micro. ¿Dónde está Lorin? O sea, ¿qué ha pasado? Lo digo en este ensayo y lo digo en el primero. Quisieron hacer unos snippets muy pequeños, unos ferramentos muy pequeños y aún así estaban desafinados. No sé, se nota muchísimo el coro, pero es que además no empas tan bien. ¿Qué ha pasado con Suecia? ¿Esto puede hacer que no gane Lorin y que quede en un mal puesto? Seguramente no. No, porque el fanatismo que hay sobre ella, sobre la canción, se ha ido de las manos. Creo que la gente no se está centrando en la canción. Solo es Lorin, Lorin, la ganadora de Eurovision 2012, euforia, guatemazo. ¿Es ella? Sí, 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 yo sé quién es. Pero ahora es Lorin Conta Tú y Lorin Conta Tú no me gusta. Y con estos ensayos, menos. Sé que aquí estáis dejando de ver el vídeo en la mitad de Europa, me estáis dejando de seguir. Bueno, tampoco quiero que me sigáis siendo un falso o diciendo una mentira. Quiero ser sincero y bueno, ya os lo estoy diciendo, lo más educado posible. No me gusta nada. Además, en la cámara creo que ha perdido mucha fuerza con la comparación del Melody Festival. Vale, y esto ya no creo que sea un problema de la BBC, como ella estaba echando culpas con el humo y demás. Esto creo que no lo han cerrado bien. No han salido de adaptarlo de cara a Liverpool, a otro escenario que no es con la televisión con la que tú trabajas en Suecia. Y no han salido de adaptarlo. Pierde mucha fuerza. Y me sale mal porque canta bien, pero no es lo que nos presenta. Nos estaba presentando en una actuación perfecta. Era un videoclip, bueno, era una película, porque te metías tan de lleno en esa voz sin desafinar absolutamente nada. Con un registro además, como digo yo, muy eclesiástico. Es que tenía hasta eco su voz. O sea, no. ¿Dónde está la fuerza? O sea, no. Es que yo cuando me despierto tengo más energía. No. Se me está cayendo un mito, la verdad. Se le ha dado mucho bombo. Bueno, y Azerbaiyán, que no os lo perdáis, que me está gustando. No sé, es una canción que me pondría en la radio y no me disgustaría de escucharla. O sea, no sé, me está pasando un poquito como Rosaline el año pasado con Azerbaiyán. Sí, no es buenísima la canción. Es muy sencilla, todo lo que queráis. Pero no sé, que me está gustando la instrumental. No sé, hay algo en ella que me... ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me gusta esto si nunca me ha gustado? Bueno, me empezáis a dar la razón ya. Todas las personas que se quejaban de mí por ponerla tan abajo en los tops. Pues lo dije, no tienen un buen directo. La preselección ya lo vimos y quien no lo viese es que no quería verlo. La puesta en escena era flojísima y quien no quería verlo era porque estaba ciego. Y ya os digo, tenía esperanza de cara a Liverpool. Muchísima, muchísima. O sea, era con quien más esperanza tenía de que cogieran el dichoso videoclip. Es que ¿por qué no lo habéis hecho? Coger el videoclip y ponerlo encima del escenario. Customizarlas igual. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que veo estos pasos para tener algún plano en cámara bueno, pero sin ningún sentido. Yo sé que aquí hay trabajo de un profesional y no puede ser que esto aparezca así. Y no quiero criticar este trabajo porque lo habrá hecho con toda su buena intención, pero a mí visualmente no me llama. Y vocalmente han aflojado muchísimo. Han bajado mucho el tono para empastar bien las tres porque no empastaban ninguna. Sobresaltaba una por al lado de otra y esto no estaba llevando un buen curso. Las voces han mejorado y empastan mejor, pero aún así... Chequia se me queda fuera de la final. Es que ¿dónde está esa magia del videoclip? O sea, no sé. Es que veo coleta, coleta, luego la tiran para atrás. Luego sí, luego hacen así como que corren. Inspirada en el videoclip, pero nada que ver. O sea, hay algunas partes que están inspiradas, como lo que digo, lo de correr, que es así un poco loco, parecido al videoclip. Pero ya está. Aquí ya os digo. Es que el juego es la trenza y el movimiento este de muñeco que... Que para mí en los 90, en el 2000, ¡zas! funcionaba. Pero a mí se me queda muy muy floja Chequia este año. Mira que la canción es buenísima, pero ya se han dado muchos casos de canciones muy potentes que luego en escena pierden toda esa fuerza. Y el claro ejemplo para mí este año es Chequia. Canción buenísima y en directo pierde todo eso que tenía en el videoclip y en la pista de audio. Y se me ha parado el equipo. Yo creo que esto es el karma, el karma instantáneo. Por hablar mal, pues toma. Seguimos, que estábamos con Chequia. Vale. Retomamos el tema con Países Bajos, donde lo dejé. Los dejé en un mal puesto después de la prepartida de Madrid. Sí, de la prepartida de Amsterdam. Pero antes de eso los tenía en un buenísimo puesto, entre los 10 primeros, porque con esta canción he conectado de lleno. Y los bajé a muy malos puestos por el mal directo. Me gusta como suena ahora. Bajado las notas un poquito, una octava creo, para que empasten mejor y para que los agudos no se les hagan tan difíciles. Y oye, que queda súper bien. Me gusta más todavía. Le da más personalidad. Me gusta muchísimo. Y como digo, con esta canción me da algo aquí en el corazón. Y es que me gustan mucho ellos dos. No sé, son muy entrañables. Me caen muy bien. ¡Qué bonito, por favor! Bueno, aquí tenemos al claro ganador. Desde que salió junto a Suecia va segundo en casas de apuestas, pero ya está pisándole los talones, los pies a Lorin, a Suecia. Y para mí, si tiene que ganar uno de los dos, por favor, que sea Finlandia. ¡Por favor! O sea, no es que no ha entrado otra opción en mi cabeza entre Suecia o Finlandia. Finlandia 100%. No 99,9 y un poquito Lorin. No, no, no. Es que Finlandia. No quiero que gane Lorin con esa canción. Lo siento, lo siento. Pero este es el momento de Cha-Cha-Cha y Carilla. Y estoy in love con la puesta en escena que han traído. Han retomado también la puesta en escena del UMK de Finlandia de la final nacional. Pero la han evolucionado, la han mejorado. Han puesto una caja, ya había palés en esto, la puesta en escena de allí, del UMK. Pero aquí han montado una caja de donde van a salir los bailarines y me parece brutal. Además, yo la comedia en esta canción la entiendo muchísimo. Me gusta que estén los bailarines. Hay mucha gente que no le gustó ya en la preselección. A mí me gustan mucho. Y el otro día me preguntaron que qué pintaban esos bailarines ahí. Pues mira, por si no lo sabéis, el Cha-Cha-Cha es un estilo de música. Un género musical para bailar estilo latino. Por eso van así, customizados como bailes de salón. Porque el Cha-Cha-Cha, como os digo, es un baile. Es un baile, no una onomatopeya que se haya inventado Carilla. No. Esto es un estilo, esta palabra ya está inventada y es un estilo de baile. Y aquí la ha querido adaptar a... Que signifique algo, bueno, como fiesta, como que quiere fiesta, lo traduciríamos a... Quiero Cha-Cha-Cha. Pues sería algo así. Y ya os digo, me parece súper cómico los bailarines. Me encantan. Pero en el segundo ensayo lo he visto más comedido a Carilla. Creo que se está reservando también después de tanto cabezazo. Tiene que estar agotado y es normal esta canción. Además es muy cañera y yo creo que tiene que agotar después de actuar con esta canción. Brutal la sombra de detrás. Es como Lickitung de Pokémon en a pedazo de lengua que esto también se habían quejado. Pero, oye, se quejan. Pues él ha decidido hacerlo más todavía. Y poner una sombra detrás con una hiperlengua. Y vocalmente también lo veo más reservado en este segundo ensayo. Eh, quiero hacer hincapié que aquí hay marca España. Los paleres españoles, señores. Así que si gana Finlandia, España también tiene algo que ver. Me parecen brutales los bailarines, de verdad. Muy buena puesta en escena también la de Finlandia. Y ya os dejé ayer por la noche mi top a última hora. Tuve muchos problemas con los derechos de autor. Por segundos todo el tiempo me detectaban los derechos. Y mira, cogí y dije, cálmate. Y lo subí muy tarde, muy tarde. Lo podéis ver y ahí tenéis mi top. Con los que quiero que se clasifiquen. Y eso ya no va a cambiar. Eh, ya he visto lo que tenía que ver. Y esos van a ser mis 10 clasificados para la final de la primera semifinal. Pues hasta aquí este análisis y esta reacción para ver los segundos ensayos. Ya había visto los primeros, ayer los segundos que estaba muy expectante. Estuve todo el día pendiente recargando. Bueno, llevo así como 4 días y estoy súper estresado. Pero súper estresado. Pero a esta hora que ya estoy acabando el vídeo. Ahora sí ya estaré en Liverpool. Y de verdad, estoy que no quepo en mí. No he conseguido entrada para la Grand Final. Y ahora sí que ya he perdido la esperanza de poder encontrar. Una pena, pero bueno, ahí estarán Sergi, estarán Lucas. Y también tendréis vídeos de la final. Porque me los enviarán ellos. A pesar de que yo estaré en el jury del viernes de la Grand Final. Pero estaré en el ensayo. En el ensayo que votará el jurado profesional. Y dará sus puntos. Allí podré ver todas las actuaciones que veremos el sábado. Pero me quedo con la cosilla esta de querer vivirlo. Y... Me toca, me toca. Tenía muchas ganas. Además, como ya os dije. Llevo, bueno, pues ahorrando mucho tiempo. No os quiero contar mi vida, pero vivo solo. Además con mis familia no es que tenga mucho trato. Entonces no me ayuda nadie económicamente. El sueldo español ya sabéis que es una... Y bueno, tengo que estar haciendo esto. Trabajando de noche, haciendo radio. Y mi vida no era para más. Lo que me faltaba era esto. Si mi hermana se pusiera mala, tuviera que cuidarla. Tengo una perra a la que cuidar también. Y ya de paso cuidarme a mí. Pues esto, que me faltan horas en el día. Y dinero en la cuenta. Así que, bueno, ya os lo digo. Me he estado con mucha ilusión ahorrando mucho tiempo. Y me fastidia, me fastidia no estar allí. Bueno, si alguna alma caritativa tiene alguna entrada, ya lo sabéis. Y bueno, si queréis regalármela una vez esté allí en Liverpool, me paráis por la calle. Oye, te ha tocado. Pues nada, que os beso a los pies. Pero, viendo el panorama, pues estaremos en el Jury Final. Y con muchísimas ganas os intentaré retransmitir todo desde que llegue. Bueno, voy a hacer aquí un videoblog. No solo con los vídeos de Eurovisión. Si nos voy a contar todo lo que suceda. Voy a intentar también parar a gente de todos los países, del nuestro. Para preguntarles qué opinan de las canciones, sus tops. Voy a intentar exprimir el tiempo al máximo. Tampoco os voy a prometer nada, porque luego los acontecimientos allí pueden suceder de muchas maneras. Pero esa es mi intención. Y ya os digo, con muchísimas ganas. Y analizaremos los segundos ensayos cuando acaben. De la segunda semifinal. Porque de momento tenemos los primeros. Y podría hacerlo, pero quiero ver la realización. Hasta aquí el vídeo, chicos. Perdonad también la espera, porque estos días he estado subiendo muchos vídeos de las fotos, de los ensayos. Pero no he estado yo por aquí. Y aquí me tenéis. Y estaré, pues en nada también, otra vez por aquí. Hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Le deis like, os suscribáis, que me estáis ayudando muchísimo. Y os quiero dar las gracias, pero inmensamente. ¿Por qué? Porque ha crecido el canal muchísimo en cuatro días. Las visitas, los suscriptores. De verdad, os lo agradezco. Pero muchísimo, muchísimo. Y con esto, pues bueno, también suben los ingresos. Y obviamente se agradece muchísimo porque no me puedo dedicar exclusivamente a esto. Porque no, no. Hablando claro, no paga bien YouTube. Pero si hay el feedback que está viendo este mes, estos días de cara a Eurovisión. Pues me puedo dedicar un poquito más. Dicho, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros, darle like y nos vemos pronto. Chao, chicos.